muy buenas hoy vamos a empezar una serie de pequeños tutoriales sobre extendex de acuerdo antes bitmax es un exchange con el que trabajamos bastante y bueno quería explicaros un poco cómo funciona cada uno de los apartados entonces lo primero que necesitamos en un exchange es capital así que vamos a aprender un poco sobre cómo podemos depositar capital dentro del exchange existen diferentes fórmulas de acuerdo por un lado podéis comprar directamente a través de una tarjeta de crédito para eso como veis aquí arriba en el menú os vais a fiat payment bancar payment o bueno si queréis vamos a ponerlo en español y lo vemos mejor aquí tenéis pago fiat de acuerdo para pagar con tarjeta de crédito o de débito vamos a pinchar aquí y en asten tenemos ahora mismo dos formas de recargar nuestro saldo por un lado tenemos avanza y por otro lado a simplex dependiendo de la que elijamos vale vamos a tener un valor aquí en lo que nos va a costar por ejemplo en este caso el bitcoin y también la comisión que se nos va a cobrar podéis probar para ver cuál os interesa más como veis este tiene el precio de bitcoin más económico pero puede cobrar hasta un 5% entonces bueno tenéis que ver la cantidad en este caso como veis el mínimo serían 50 dólares en bancha en principio no os pone ningún ningún tope por debajo de acuerdo bueno pues vamos a elegir la moneda con la que vamos a pagar dependiendo del país en el que os encontréis vamos a poner euro por ejemplo vamos a elegir la moneda que queremos comprar como veis aquí no se pueden comprar cualquier moneda sólo las principales de acuerdo de hecho os recomendamos utilizar por ejemplo usdt si vuestro interés es luego hacer trading ahora si estáis comprando btc para luego tenerlo a largo plazo hacer holo lo que sea podéis elegir pero si lo que queréis es tradear lo mejor sería usdt de acuerdo bueno como veis ahora podemos poner aquí la cantidad que queremos vamos a comprar 100 euros en usdt nos va a decir más o menos lo que vamos a recibir y le damos a continuar esta ventana es bastante interesante vale porque aquí nos está diciendo que bancha es una tercera parte es independiente de asten ex es decir si tenéis cualquier problema con esta transacción apuntaros este correo electrónico support arroba bancha puntocom vale para hacerles a ellos la reclamación porque hasta que vuestro capital no esté ingresado dentro de asten ex ellos no pueden controlarlo y no nos pueden decir en qué situación se encuentra esa compra que habéis hecho entonces tendríamos que aceptar confirmar de acuerdo se nos va a abrir la página de bancha como veis enlazada a asten y ya aquí lo único que tendríamos que hacer es elegir el tipo de tarjeta como veis podéis hacer también por transferencia hay diferentes métodos como es transferencia y ideal es gratuito software bank tiene costo y tarjeta normalmente suele ser la más cara una vez que elijáis le dais a crear y seguir los pasos con esto ya habréis podido empezar a tener saldo dentro de vuestra cuenta de accent ex bueno pues nos vemos en los próximos vídeos con más cositas sobre este fantástico string